de la noche y hablamos de lo que sucede en Quiché, donde las fuerzas de seguridad capturaron a una pareja de coyotes. Por medio de allanamiento, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público capturaron en el municipio de Uspantán, Quiché, a una pareja de coyotes señalados de los delitos del lavado de dinero u otros activos y tráfico ilegal de guatemaltecos. Se trata de Francisco Usp López, de 34 años, y Cristina Ajcop Pinula, de 27 años. El Ministerio Público también lo señala de la muerte de un menor de tres años, quien falleció porque los detenidos no les dieron alimentación y agua cuando caminaban por el desierto, camino a los Estados Unidos. Una persona los ha denunciado y esta información fue muy importante para poder venir y ubicar a estas dos personas. Esta misma persona se indica de que los dos detenidos hoy los llevaban aparentemente hacia los Estados Unidos y por no proporcionarle alimentos o bebida al menor de edad a este infante falleció en el camino ilegal o en este caso en ese camino hacia específicamente los Estados Unidos norteamericanos que pretendían realizar. Fallece el menor y la denuncia de una de las personas que en algún momento estaba con estos dos detenidos quienes son presuntos coyotes los denuncia y esto fortalece el trabajo de investigación y hoy se ponen a disposición del juzgado correspondiente porque hay órdenes de aprehensión en contra de estas dos personas. Se les indica de tráfico ilegal de personas y se investiga la responsabilidad que puedan tener en relación a la muerte de este menor de edad. Investigadores indican que esta pareja de coyotes cobraban por persona entre 40 y 50 mil quexales para llevarlos a los Estados Unidos. Miembros de la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes del Ministerio Público se refirieron al caso de los dos tratantes de personas detenidos. Sobre dicho caso se resaltan otras investigaciones que se darán a conocer muy pronto. Hemos logrado realizar importantes coordinaciones con la Policía Nacional Civil. Hemos obtenido información a través de inteligencia en cuanto a grupos numerosos de personas que han ingresado de manera irregular al territorio nacional, obviamente con el propósito de migrar ilegalmente hacia los Estados Unidos de América y hemos logrado el rescate de importantes números de migrantes. Sin embargo las investigaciones no se detienen, vamos tras los grupos delictivos organizados, tenemos ya expedientes en un estado bastante avanzado.